¡Ah, ah, ah, ah! Mira Marcos, yo soy muy duro, ¿no? Pero con esta música me cuesta no poder moverme. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música, la buena música, cuando llega produce un montón de cosas, ¿no? Por eso siempre vale la pena reconocer al que lo hace bien y si uno lo puede acompañar, me parece que también eso es muy bueno. Por eso le queremos agradecer a Melisa Aguilera, que es la que está interpretando tu falta de querer. También está Diego Sanguinetti. Vamos a conversar con los dos porque yo la voy a saludar, la voy a presentar a Melisa. Agradecerle que nos prestes unos minutos para poder conversar, pero para que me cuentes que va a pasar el sábado 3 de junio, allí en la parrilla Micuñado, un lugar muy querido para concretar encuentros de la buena música y compartir también la buena gastronomía. Melisa, ¿cómo te va? Nuevamente gracias por atendernos. Gustavo Sacañino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, un placer. Muchas gracias por el espacio. La verdad que estamos muy contentos de volver. Por mi parte, yo hace tiempo tenía la banda, estuvimos con la Blonda Music, después con Pectra Music Band y bueno, volvimos ahora nuevamente, pero en otro formato. Siempre estuve acompañada de músicos y bueno, ahora me largué sola. Así que más que contenta de volver y de tener la compañía de Diego Sanguinetti, que es otro músico excepcional en la ciudad de La Plata. Así que bueno, están todos invitados el sábado para poder compartir en familia, amigos de la buena música, de la buena gastronomía, como siempre en parrilla Micuñado. Increíble la gastronomía y bueno, el lugar, la atención sobre todo. Y gracias a ustedes nuevamente por convocarnos. No, no, a ustedes por hacer lo que hacen, porque a partir de ahí está la convocatoria, si no, no tendrá ningún sentido. Si ustedes no hacen la música que hacen, bueno, nosotros acá no podríamos decir absolutamente nada, ¿no? Todo tiene un punto de partida y el punto de partida lo tienen ustedes. Bueno, decías volvemos, ¿por qué? Porque lamentablemente la pandemia nos obligó a que dejemos lo que nos gusta hacer, que es cantar, que es poder disfrutar, que uno lo hace con el corazón. Y bueno, lamentablemente nos tuvimos que separar por la pandemia y lo dejamos, y cuestiones que bueno, obviamente yo creo que todos la pasamos mal en ese momento, tuvimos otras prioridades, y bueno, nos tuvimos que dedicar a otras cosas. En mi caso, aparte de ser, de cantar, soy prótesica dental, no podíamos trabajar y me puse un gimnasio en el garage de mi casa, y es lo que hoy también es otro sustento que tenemos, que se llama la cochera. Así que tuve que dejarlo, lo que me gustaba, siempre me gustó trabajar con músicos, tener banda en vivo, es lo que siempre me gustó. Y bueno, Horacio, que aparte de ser la persona que me convoca, es mi amigo, yo lo quiero muchísimo Horacio porque él me abrió las puertas de su templo, que yo le digo, para mí es el templo. Y bueno, me dio la posibilidad de mostrarme ahí en mis inicios, y cuando dejé en la pandemia me dijo, vos estás loca, cómo vas a dejar, tenés que volver. Digo, lo que pasa es que no, vos tenés que volver. Y bueno, antes de volver a la música, lo convoqué a Diego, que aparte es amigo, yo lo quiero mucho, y tiene una voz excepcional, que me encantaría, me encantaría que por la edad que tiene, que pueda llegar más lejos, porque se merece ir más lejos. Aparte de que es un ser humano excepcional, tiene una voz maravillosa. Y bueno, le digo, vamos, ¿me acompañas? Vamos, me dijo sin dudarlo. Así que bueno, estamos nuevamente en esto que es la música. Él ya hace tiempo que viene, que obviamente lo tengo acá al lado mío, él te va a contar sus inicios. Así que bueno, están más que invitados todos este sábado 3 a la parrilla. Claro, Melissa, mira, justo la cochera, ahí guardaste un montón de cosas, la música también, los amigos que te estaban esperando. Y bueno, gracias a esa cochera que se puede abrir, todo se puede llegar a reflotar, ¿no? Tal cual, tal cual, es cierto. Y acá es algo maravilloso, porque aparte de que uno bien entrena y lo usa como terapia, se hace karaoke, se canta, es fuera de lo común este gimnasio. Es como una escuela para que alguno, quién sabe, y a lo mejor se pueda dedicar a la música, viste que en la ducha cantamos todos. Sí, es cierto. Yo creo que cantar, cantamos todos. Algunos lo hacen desde el corazón, otros porque lo usan como una terapia también. Así que yo creo que la música está en el alma, ¿no? Uno lo siente y lo transmite. Y es lo que a la gente le transmite, porque yo cuando arranqué, arranqué con familia que me iba a ver y después empecé a ver gente que no conocía y que me empezó a seguir y que hasta el día de hoy me sigue. Sin embargo, sin haber tocado la música, volver ahora otra vez me dice, yo te voy a ir a ver. Así que eso habla bien de uno, que lo que uno hace, lo hace con el corazón. Melisa, ¿el género siempre de la cumbia o no? ¿Hubo otro tipo de género de música que estuve dando vuelta? Y cuando a alguien le gusta cantar, me parece que la música es una sola, ¿no? Más cuando uno la hace bien. Exacto. En mi caso, a mí me gusta lo que es romántico, pop, pero bueno, en los lugares donde uno atrapa más gente es el cachengue. La gente le gusta bailar y lo atrapa con la cumbia. Después, bueno, ya te digo, géneros me gustan muchos, pero me tuve que abocar más a la cumbia, que era lo que la gente por ahí más buscaba en estos lugares, como la parrilla, como lugares así para ir a bailar. Eran los lugares donde iba a tocar, eran más lugares donde se iba a cenar y después se bailaba. Sí, eso es un lindo lugar. Ahí en la parrilla, mi cuñado, yo he tenido la oportunidad de ir y la verdad la pasás muy, pero muy bien. Primero porque te gusta lo que vas a ver y después lo que tiene que ver con la gastronomía, la verdad es excelente y eso siempre es bueno y acompaña, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sí, lo que pasa es que tienen mucha trayectoria. Ahí han pasado grosos de la música que lamentablemente hoy no nos acompañan, como Cacho Castaña ha estado ahí. La verdad, bueno, después Leo Mattioli, Carina. Sergio Dennis, Sergio Dennis también. Sí, 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 los palmeras. Sí, todos. Sí, 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 Mario Luis. O sea, van mucha gente de la movida, que son grosos, que tienen mucha trayectoria. Así que imagínate ir a la parrilla, es el templo, es como yo lo llamo, es el templo. Sí, ahí estoy escuchando a Diego que te está pasando letra, debes tener ganas de decir, ¿no? Un gusto. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá andamos disfrutando de todo esto que es la preparatoria antes de dar el show, el 3, que estamos laburando a pleno. Venimos con mucha ansiedad de querer ver cómo se nos ve arriba del escenario de vuelta después de tanto tiempo. Acá mi amiga que no la pude disfrutar nunca arriba del escenario, bueno, esta vez me voy a dar el lujo de sentarme y verla cantar, que es lo que le gusta hacer. Decimos Diego y estamos hablando con y de Diego Sanguinetti. Diego Sanguinetti. Sí, vos decías... El mismo que dice Calza. Sí, Diego, vos decías sentarte y verla. Y por allí subirte al escenario y hacer algo a dúo, ¿no? Sí, sí, tenemos planeado eso en parte del show. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión también de mucha organización, porque hay que armar lo que uno hace, sumado a eso, armar lo que podemos hacer juntos, y sumado a eso, organizar todo lo que es el evento que estamos poniendo a la mejor, ¿no? Sí, lo que pasa. Pero sí, tenemos muchas ganas de hacer algo juntos, ¿sí? Diego, ¿cuándo y por qué la música? ¿Cuándo y por qué? El por qué, porque como vendría a ser como una asignatura pendiente que tengo desde chiquito, que arranqué a los 13 años, y por qué es porque, nada, siento que me devuelve la vida, el aire, la respiración, las ganas de vivir, un montón de cosas que podrían ser parte del amor que le pongo, pero también es algo que para mí es como si fuera una rutina, algo cotidiano que hago, no puedo estar, sino canto, es como, no sé, el que sale a pasear todos los domingos, bueno, a mí todos los días son dos horas, una hora de canto, es lo mismo. El amor tiene que ver con la música y cuando uno a la música la interpreta y da lo que tiene, siempre enamora al otro, ¿no? Y si hablamos del enamoramiento de Diego hacia la gente, tenemos que hablar de tango, folclore, melódico. Lógicamente, tango, folclore, melódico, rock, pop y también algo de cumbia, algo. La cumbia es muy específica para mí, o sea, si bien no la desmerezco, tiene que ser muy específica la cumbia para poder interpretarla con el mismo amor y el mismo sentimiento que por ahí interpreta un tango o un folclore. Sí, es cierto, la cumbia es linda y cuando el que la hace tiene una voz definida, firme, me parece que la cumbia es bárbara. Es genial, ¿no? Pero es genial. Pero bueno, como te digo, mi vocación más es a lo que es el tango, el folclore, el rock, el melódico y también algo que siempre me apasionó, que lo hago desde muy chico, que es el lírico. Cantar lírico para mí es como, no sé, como el canto ancestral de Los Ángeles, bueno, es lo mismo, porque tengo una parte de mí ahí que vuela mucho más alto que con cualquier tipo de música, pero por una cuestión propia y un gusto propio, no por otra cosa. ¿A qué hora comienza el espectáculo, Diego? El espectáculo comienza a las 20, creo, ¿no? A las 9. A las 9, a las 9 de la noche, a las 21 horas. Bueno, invita a la gente. Sí, sí, los invito a todos que vengan a disfrutar un poco de música de la buena, vamos a decir, por una cuestión de que subir a un escenario conlleva un montón de trabajo y ese trabajo está todo hecho solamente para el oído de las personas que van a ir a escuchar. Así que ahí va a estar en la magia intacta, esperándolos para que vengan a disfrutar y aparte de esa gastronomía inmensa que hay en esa parrilla que es una locura, es algo que se disfruta mucho, es un ambiente muy familiar, un ambiente en el cual uno se puede expresar y desplazar de la manera que quiere, con su familia, con sus hijos, con quien sea que vaya a pasar una noche hermosa, a bailar, a poder mover el cuerpo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer esa noche y los invito a todos, que vengan el 3, a disfrutar con nosotros que vamos a estar a pleno ahí, dándole con todo el amor del mundo. Mirá, Diego, Melisa nos contaba recién que esta era como una vuelta, un volver, y yo estoy leyendo Por Si Volvieras, qué casualidad, ¿no? De alguna manera nos despedimos y vos con tu tema los invitas para que vuelvan a juntarse, a encontrarse, a disfrutar y a reencaminarse en esto tan lindo que es la música con ese y de vuelta que provoca, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Siempre es un antes y un después, porque la música en vivo es lo más maravilloso que puede haber, pero tener eso grabado, eso que acabas de escuchar y que para mí es un logro muy grande en mi vida, además de ser un logro, es algo que es un regalo para cada persona, a la cual abre 5 segundos de su oído para poder escucharme, está hecho con ese sentido, y sí, por si alguna vez volviera. Dejé la foto en un cajón, dice el tema que escuchás, que la verdad que es un tema que lo hago desde hace mucho tiempo, un tema que me gusta mucho, y lógicamente que es una frutillita del postre de todo lo que hay preparado para esa noche. Bueno, le agradecemos a Maya Bermejo, ¿no?, que fue la que generó esto. A Maya Bermejo, Maya, Maya. Una genia, Maya, gracias. A ella pudimos contactarnos con ustedes para que nos hagan la nota, así que más que agradecidos, una re amiga. Mandarle saludos y muchos cariños a su familia también. Y además que canta muy bien, Maya. Yo la tengo que padecer en el trabajo, pero canta muy bien. Bueno, ya está invitada para que hagamos algo, está obligada, porque ella es medio como tímida en ese sentido. Sí, pero canta muy bien. Y los tangos que hace, la voz que tiene ya, ya esa voz atrapa. Así que bueno, la vamos a obligar a subir al escenario de Parrilla a mi cuñado. Sí, atrapa arriba al escenario, si la tenés al lado tuyo te compadezco. Lo decí por experiencia. Ya te lo digo por experiencia, quédate tranquila. Bueno, Melisa, Diego, gracias por estos minutos. Lo mejor para ustedes y cuando quieran, siempre va a haber un espacio acá para difundir lo que hacen. Gracias, y estás más que invitado también para que vayas el sábado. Dale, será un gusto. Un cariño para ustedes y lo mejor, ¿eh? Un abrazo gigante, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Melisa Aguilera y Diego Sanguinetti se van a presentar el sábado 3 de junio allí en Parrilla a mi cuñado, a partir de las 9 de la noche. Diego Sanguinetti, por si volvieras. De tu foto en un cajón Y lo llené de primavera Y lo llené de primavera Y lo llené de primavera Y lo llené de primavera